Ángel Chan informa en RM Noticias, el acontecer informativo. Le agradezco el haberles dado ese espacio en nombre de todos los jóvenes. Muchísimas gracias. Será igual de famoso que básquetbol y que fútbol. Siempre seré lo mejor que podamos. Tu nombre y tu edad. Me llamo José Alberto, me dicen cáncer. Tengo 13 años. ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a lo del skate? Nueve meses. ¿Y has ganado algún concurso? No. ¿Qué te parece que hayan inaugurado esta pista? Está bien porque ya tenemos nuestro lugar para practicar. Yo me llamo Roderick Roberto TechBitch. Tengo 18 años. ¿Y qué es para mí el skate? Pues para mí el skate es una forma de vida que me da puertas abiertas en varios lados. Puedo conocer a distintas gentes en forma de viaje. Puedo viajar mucho. Pues me da la... ¿Qué más puedo decir del skate que fue lo mejor para mí? ¿Qué es el deporte skate? ¿Qué es el deporte skate? El deporte skate es un deporte extremo que consiste con una patineta. ¿Qué es el deporte skate? Estaba patinando tres años. Tres años y dos meses. Y pues, le hicieran el parque, pues me da mucho gusto. Porque habrá muchas posibilidades de que va a haber niñas con mucho talento. No hay talento que hay, pero no hay formas donde expresar, para destacar el talento que llevan. Sí, hay muchos. Pues ya que hicieron este parque, pues, ¿qué más decirle? Gracias, señor. ¿Qué riesgos hay de practicar este deporte? ¿Qué riesgos? Hay muchos riesgos, así, que te puedes fracturar un brazo, te puedes desbloquear los hombros y, pues, desgarres. Yo tengo desgarres ahorita. Y, pues, pues, también existen las protecciones que son cuan, que son coderas, cugueras y cascos, pero mayormente aquí no los usamos. ¿Pero sería bueno que los usen? Ah, sería bueno que los usen, porque ya parece que son rampas más grandes. Pero sí, como están reglamentos ya. Soy Marcos y, este, practico el skate porque me gusta. Y más que una moda, es un estilo de vida. Y esta obra se ve chida, se ve bien. Pensamos que no lo iban a hacer, pero ya vemos que sí, que sí cumple la alcaldesa. Y, este, pues, a ver si más adelante podemos hacer un pequeño concurso acá, si se puede. Si nos dejan la alcaldesa, en Mérida muy seguido los hacen. ¿Cómo sería un concurso de skate? Sería invitar a otros skates de otros pueblos cercanos, alrededor, y, este, organizarlos. Vamos a traer unas bandas de música para que entre más en el ambiente, así, más chido. Y, todo. ¿Cuáles serían los puntos a calificar en un concurso? Pasa, sí, hay mejor truco. Los puntos se cuentan por... Te dan un límite de tiempo para que hagas una serie de trucos. Y se van juntando por puntos. Y, este, y así se va calificando, y se van haciendo las eliminatorias. Y hay varias etapas, principiantes, intermedios y avanzados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!